Isaac Newton describió la fuerza de gravedad como la propiedad que tiene un cuerpo con masa de atraer a otro cuerpo, es decir, todos los cuerpos por el simple hecho de tener masa se atraen. A través de diversos estudios, Newton enunció la ley de la gravitación universal estableciendo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Matemáticamente esta ley se expresa así, en donde F es la fuerza de atracción y se expresa en newtons, M1 y M2 es la masa de los cuerpos en kilogramos, R es la distancia de separación entre los cuerpos en metros y G es la constante de gravitación universal y cuyo valor es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado. Esto quiere decir que mientras más masa tenga un cuerpo, mayor será la fuerza de atracción que ejerce y mientras más cercanos estén dos cuerpos, mayor será su fuerza de atracción. Interesante no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el vídeo, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.